7 y 8 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Aeroclub Vizal Dungaray Encuentro de aeroclubes, show acrobático, vuelos de bautismo, planeadores Importante servicio de cantina, entradas anticipadas Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Balatini, acá atrás mío está el avión de acrobacia El 7 y 8 de diciembre vamos a estar en San Puntaray, al piecito de la Sierra de la Ventana Con mi locutor Y aquí está el locutor Y Eddie, espero que puedan venir, va a haber muchas cosas, no solo en la acrobacia aérea Sino para caer en el modernismo, vuelos de bautismo El esfuerzo que está haciendo la acrobación y todo lo que está por detrás Para poder hacer un evento diferente a lo que ha sido otros años Con este fin especial De Carlos Casar, un saludo para todos, nos vemos Chau No te lo pierdas, 7 y 8 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Aeroclub Vizal Dungaray Buenos Aires Buenos Aires ¡Gracias!